Hace ocho años atrás señalé una problemática, hice un desarrollo, una proyección a futuro de cómo iba a evolucionar esa problemática y cada vez que hablaba al respecto de ello era tratado de loco, de mesiánico, de falaz, era atacado constantemente por lo que estaba planteando. Yo dije que el neofeminismo iba a ser el ariete multipartidario donde un pacto, un complot pactado, iba a instalar, estoy hablando de hace ocho años atrás, no solamente a varias derechas, sino que después el juego que ahí se jugaba era el del cambio de mando, el del cambio de poder una y otra vez. Señalé que iba a ser presidente el macrismo, que iban a lograr la presidencia, señalé que iba a crecer otra fuerza política de derecha, sucedió lo de Milley, sucedió tal cual lo conté, conté la interna que había con el ciolismo, las presiones que hacían desde la izquierda y cómo me plagiaban desde la izquierda hasta la derecha, en una situación donde señalé con muchísima anticipación que iban a instalar la deuda más grande, imposible, jamás contraída con el Fondo Monetario Internacional y hasta anticipé que iban a poner una base norteamericana acá, que hacían el juego también con los chinos y demás, que en Colombia ya había ocurrido, hablé del plan Colombia, señalé muchísimas cosas, muchísimas cosas, me borraron cuentas de tweet, me borraron canales de YouTube, fui atacado desde todas las radios, fui atacado desde todos los partidos políticos, pasó el tiempo, estamos en el año 2022 y todas las cosas que anticipé, incluso anticipé que iba a haber una pandemia de vuelta, porque ya estaba programado, anticipé lo de las farmacéuticas, nada jamás le alcanzó a nadie, que se cumpla una y otra y otra, anticipé que se iban a pasar determinados personajes hacia un sector político, luego hacia otro, después que iban a volver, que se iban a ir de vuelta, que en realidad estaban todos juntos, que era un juego de distracción para la ciudadanía. Que no, 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 que sí, al final fue todo así. Y sigo, estando bajo censura, y se siguen cumpliendo todavía hoy, las cosas que anticipé. Mis llamados a las radios tenían esos audios donde yo anticipaba todo esto. Son los propios medios de comunicación los que estuvieron ocultando que esto iba a ocurrir y que yo se los dije mucho antes de que ocurriera, y lo ocultan porque son cómplices directos. Los medios son partidarios, los medios son empresariales, los medios son los partidos y los empresarios. El que se quiera despertar, que se despierte, y el que no, que siga durmiendo. ¡Gracias!